Bienvenida. ¿Cómo estamos, señor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial para todos. A ver, cuando hablamos de Viernes Santo, indistintamente de que haya sido la fecha o no haya sido la fecha, monseñor, estamos hablando quizás de una de las expresiones de amor más grandes que ha tenido la humanidad. ¿Qué es la muerte de Jesús? Indudablemente, la muerte de Jesús, el camino hacia la cruz, la experiencia de la cruz en la vida de Jesús, es la muestra del amor más grande, entregar la vida para los otros. Entregar la vida de manera totalmente gratuita, sin buscar ningún interés, solo el bien de los demás. Entonces, ningún interés para sí. Ahí está la clave de este gesto tan humano, tan noble, que Jesús nos muestra con su crucifixión. Exactamente, lo que usted dice es cierto. Y cuando... Esto es clarísimo, ¿no? O llega Navidad o llegan las fechas de Viernes Santo, recién nos acordamos de que hay un Dios, que es un Dios vivo, de que es un Señor que nos trata de enseñar de que su misión de haber llegado a la Tierra ha sido el de darnos no solamente este regalo, que es el de su fallecimiento para salvación nuestra, sino el de darnos una filosofía de vida. Ahora, acuérdame lo que usted ha dicho, ¿no? Ser solidarios, tratar de ser buenos en la mayoría de los casos. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Indudablemente, yo creo que la profundidad de la vida humana está en la gratuidad. Cuando profundizamos o nos concentramos demasiado en la reciprocidad, nuestra humanidad como tal no crece. La humanidad crece, la existencia humana alcanza mayor sentido cuando hacemos cosas, acciones, compromisos, opciones gratuitas. Nuestra forma de ser, pero lo decimos para un lado, porque para el otro seguimos maldiciendo, seguimos maltratando, seguimos siendo egoístas. Sí, yo creo que la pandemia nos ha hecho ver uno de los lados que tiene que preocuparnos en la vida humana. Para ir adelante, no nos ayuda el individualismo, todo lo contrario, la solidaridad. Si queremos afrontar de manera mucho más conveniente todo lo que significa, todo lo que es la pandemia, para cada familia, para nuestra sociedad, lo haremos en conjunto. Si nos separamos y hacemos acciones separadas, el afrontar la pandemia es muy complicado, pero si lo hacemos de manera integrada, en coordinación, buscando consensos, apoyos institucionales, pero de manera conjunta, es mucho más llevadero esto de la pandemia. Ya estamos más de un año con esta enfermedad. Creo que la gran enseñanza, por lo menos para mí, de la pandemia es que necesitamos ayudarnos, necesitamos crecer en solidaridad todos juntos. Ahora, usted cree, Monseñor, de que este tema de la pandemia, porque tenemos que hablar, y este Viernes Santo es nuestro segundo Viernes Santo que lo estamos pasando con esta enfermedad. ¿Usted cree que la fe ha aumentado o ha decrecido en la humanidad? Muy difícil de responder, ¿no? No, no, no es fácil de responder porque es como preguntarse si la humanidad ha crecido o ha decrecido. Yo creo que es muy difícil de comprobar eso, porque la humanidad tiene sus altos y sus bajos, como toda vida. La vida no es solo crecimiento, la vida tampoco es solo sufrimiento, no es solo progreso. También hay tantas frustraciones y cosas que no funcionan en la vida. Entonces, es la combinación de ambas cosas. La cuestión de fe es lo mismo. Yo creo que la fe a veces se lo siente con mayor relevancia, con mayor significación para la vida. Y a veces estará una fe muy superficial, que no aparece como oculta. Pero no depende de circunstancias de las que vivimos, sino depende de muchas cosas. Entonces, es muy complicado decir que por una circunstancia o en tal circunstancia histórica, la fe puede aumentar o disminuir. Lo que sí puedo afirmar es que vivir una Semana Santa o un Viernes Santo, por ejemplo, con intensidad, tratando de comprender la vida de Jesús, eso sí, nos renueva y nos ayuda para que sigamos buscando lo mejor en esta vida. Cuando tratamos, y voy a agarrar lo que usted ha dicho, cuando tratamos de comprender la vida de Jesús, ahí nos damos cuenta que Él también ha sido víctima de personas que han estado criticando constantemente lo que hacía. El hecho mismo de que justo en sábado, cuando la misma Biblia lo refleja, ¿no es cierto?, cuando los sábados se tenía que uno descansar y darlo al Señor, a Él se le presentaban hasta milagros. Y venían quienes consideraban que conocían la ley de memoria a criticarlo, juzgarlo o juzgarlo. ¿Qué complicado también ha sido para Él en ese tiempo, como para muchos hoy en día? Claro, por supuesto, para Jesús no ha sido nada fácil su vida. Ha encontrado tantas contradicciones en la sociedad, en las leyes, en las actitudes humanas. Y lo mismo encontramos ahora. Un poco más individual, ¿no es cierto?, más egoísta. Dentro de este marco de solidaridad, sí se está viendo expresiones de personas que colaboran al prójimo. Pero no todos se acuerdan, ¿no?, de que este es uno de los mandamientos importantes. El primero, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como se ama a uno mismo. ¿Verdad? Eso generalmente no lo ponemos en práctica. ...ser la vida de Jesús. Y una de las principales características de Jesús es su rostro misericordioso. Su rostro compasivo, que quiere decir que se acerca y valora a toda persona. No solamente por su condición social o por lo que está viviendo, sino porque es persona. Si lo valora, si se acerca con cariño, con fraternidad, quiere decir que lo respeta. Y yo creo que Viernes Santo es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de respetar la dignidad de cada persona. ...de respetar los derechos humanos. Si esto no hacemos en Viernes Santo, pueden pasar 10, 20 Viernes Santos y no significará nada en nuestra vida. Exacto. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para que el hombre de hoy no siga siendo maltratado, no siga cayendo en tantas injusticias que se cometen en nuestro medio. Monseñor, gracias por haber conversado con nosotros en este Viernes Santo. Me gustaría que usted le envíe un mensaje a nuestra población que necesita en este momento mucha fuerza, mucha fortaleza, porque creo que la mayoría está abocada, consigamos algo de dinero para poder seguir adelante, comprar medicamentos, cuando hay algo más, ¿verdad? Claro. El sufrimiento, el dolor, la adversidad no es lo último en nuestra vida. Los problemas no son lo último en nuestra vida, son parte de la vida. Hay que pedirle a Dios que nos acompañe, que nos haga sentir su presencia, para que poco a poco podamos superar mejor, con la ayuda de los demás, pero toda dificultad, todo sufrimiento se puede superar. Esto es lo que nos enseña Jesús, y este es el valor y la fortaleza que recibimos de parte de él. Entonces, que este espíritu de Jesús, que es positivo, que es vencedor del mal, vencedor de la muerte, que nos acompañe en todo momento, a todos, y que podamos tener la fuerza suficiente para ir adelante, como personas, como sociedad, como familia, como hermanos en este mundo. Monseñor, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por estos minutos con nosotros. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias.